Este es Silubés y Resultación Nueva Luz, estamos en el envase del río Caño de Aralejo y esta es la pista de trote y de caminata de este pulmón ecológico en el envase del río Caño de Aralejo. Pero aquí encontramos una falla y es que esta parte que ustedes ven aquí que ya la hemos grabado varias veces es por donde fluye el agua que viene de esta cancha del colegio multipropósito y entonces si no se le pone un tubo por debajo para que recoja el agua esta parte de este sendero que está en este momento continuando se caería, se dañaría. Así que aquí hay que hacer un trabajo, le recomendamos a las personas contratistas encargadas de la continuación de este sendero que hay que hacer, hay que ponerle una tubería de esto acá para que el agua no lo vaya a dañar. Lo advertimos desde el principio para que después no vayan a haber inconvenientes porque la obra va a quedar más realizada. Es este el avance de obras del sendero que se lo han dado a los contratistas de la Fundación Fénix, la continuación del sendero del lado perimetral del pulmón ecológico embalse del río Caño de Aralejo. Hoy no hay, hoy lunes no están trabajando, pero bueno, esa es una sugerencia que hay que hacer porque estas partes por donde sale el agua de la cancha hay que conducirlas hacia el embalse para evitar inconvenientes porque quedaría pues la mala obra. Embalse del río Caño de Aralejo aquí en la ciudad de Santiago de Cali en Colombia, Suramérica. Y este es el avance de las obras de la continuación del sendero, obra contratada por la Fundación Fénix. Entonces, esas recomendaciones para que conduzcan las aguas, para que esta obra perdure en el tiempo y no se van a ver abocados pues a problemas por no hacer una obra bien encaminada. Si lo es Siri Fundación Ubaluz para el Mundo Entero y la Bebería Ciudadana de la Comunidad Número 20. Vamos a terminar pues con el espacio en el cual hacemos referencia. Aquí nosotros hemos usado un tubo de unas 20 pulgadas para meterle y se desapareció. Un tubo que había sobrado de alguna otra canalización y se desapareció, pero la idea es montarlo aquí para que tengan este desagüe y no haya ningún problema.